... Pero hoy la página de la historia nos sitúa en un aniversario, un aniversario que tiene unas connotaciones pues tristes. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Un aniversario que nos sitúa en la ciudad contable, en Barcelona. Sí, la monumental cumple 100 años y es triste por lo que tú dices porque no hay ningún espectáculo programado para conmemorar esa efeméride. Con lo que ha sido en el contexto histórico esa plaza monumental de Barcelona. La biografía la ha escrito José Luis Cantos Torres, prologada por el decano de los periodistas taurinos catalanes, Antonio Santa Inés Cires. Y bueno, pues nos cuenta lo que ha pasado en esos 100 años. Aparte de la biografía, por cierto, una biografía que es trilogía porque hay ya dos de los libros que están publicados y el tercero aparecerá pronto en las librerías. Digo que aparte de ese libro, los aficionados que se acercan a ver la fachada de la monumental porque ella está sola recogida con su historia en el interior. Nosotros vamos a estar en ese aniversario, en esos 100 años de la monumental de Barcelona. Por eso hemos visitado la ciudad condal. 12 de abril de 1914, cuatro toreros pisaban por el primer anunruedo que iba a ser fundamental en la historia de la tauromaquia. Dos años después, aprovechándose el mismo ruedo, también los cimientos de la anterior plaza, se erigió realmente otra nueva. Estamos hablando de un lado de la plaza del Sport y de otro de la plaza monumental de Barcelona. Un primer coso que tuvo alrededor de 11.000 espectadores, una capacidad para 11.000 espectadores. La monumental se acercaba a los 20.000. En aquella época, de 100 años, había tres plazas en Barcelona. Hoy quedan dos. Bueno, de una se mantiene solo la fachada de las arenas y está intacta, eso sí, pero cerrada, la monumental de Barcelona. Por tanto, Javier, una fecha de aniversario, pues no podemos soplar. Podemos soplar la vela, pero no hay tarta. No, la monumental está cerrada y es una pena con lo que ha sido esta plaza en el contexto histórico, no solo de Cataluña, sino de España. Ha sido una de las prestigiosas plazas junto con la monumental de Madrid, las ventas y la maestranza de Sevilla. Bueno, ha sido una plaza que tiene una historia cargada de hitos. Podemos recordar, por ejemplo, que en el año 54 se dieron nueve corridas de toros, pero 66 novilladas, y en 24 de ellas actuó Chamaco. En la plaza monumental de Barcelona tomó la alternativa César Girón, en el año 52, y poco más tarde se la dio él a sus hermanos Rafael y Curro, es decir, un cartel con toreros venezolanos, sin ningún español. No se acordaba nadie de los acuerdos entre países. En fin, ha sido una plaza en la que también se han dado grandes conciertos de rock. En la plaza monumental de Barcelona en los años 60 actuaron los Beatles, y luego ha habido grandes conciertos, incluso ha tenido instalado en su interior un circo, que tampoco ya se celebra espectáculos circenses con animales en Cataluña. En fin, una pena que esté como está. Nosotros estuvimos en Barcelona y quisimos pulsar la actualidad taurina, después de la prohibición, para ello preguntamos a cinco de los más cualificados aficionados de la ciudad condal. Un aplauso con 100 años, cerrada desde septiembre de 2011, por los mismos que hoy apelan el derecho a decidir, ese derecho que no han dejado ejercer a una empresa privada, a unos aficionados y a los toreros, porque el toreo también es la expresión de un sentimiento. En esa visita, con Javier Hurtado, estuvo nuestro compañero Juanma Jiménez. Cinco significados representantes de la afición taurina catalana dirigieron sus pasos hasta la plaza de toros monumental de Barcelona, hoy cerrada a cal y canto por la fuerza incontenible del viento abolicionista, para tributar a la gran dama un sentido y silencioso homenaje en su 100 aniversario. Nací en 1914 y me bautizaron con el masculino nombre del espor. Pero muy pronto, dos años después, crecí y mudé de crisálida a colorida mariposa, convirtiéndome en una de las más hermosas plazas de toros. En tiempos de posguerra, rivalicé en belleza y espectáculos con otras dos plazas que había en Barcelona, el Torín y las Arenas. Pero yo fui la meca del toreo, cumplimentada por todas las grandes figuras, hasta que el 28 de julio de 2010, el Parlamento de Cataluña abolió las corridas de toros. Ahí comenzó mi inmersión en el ostracismo y la soledad. La plaza se transformó porque a finales de la primera temporada que estuvo en activo, unas lluvias fuertes que cayeron sobre Barcelona hicieron caer parte del graderío. Decidí hacer esta biografía por justicia a esta plaza. Entonces, si ya no hay corridas de toros, pues para mí la plaza no tiene sentido. El público que tuvo esta plaza no lo ha tenido ninguna plaza. La masiva afluencia de personal para llenar la plaza no lo ha tenido ninguna plaza. Eso está claro. En el segundo tomo son 28 años contabilizados y hay un total de festejos mayores de 1.455 festejos. Yo llegué a ver aquí, en una gira inusual, a Black Sabbath que venía con el cantante de los Deep Parpers. Esto lo vi yo aquí en el año 84, o vi a Camel y Gietro Tur, yo los vi aquí en el 83, porque la plaza esta, curiosamente, tiene buena sonoridad. José Luis Cantos Torres ha escrito una trilogía sobre la monumental de Barcelona. Las dos primeras partes ya se han publicado. La primera lleva por subtítulo de Joselito el Gallo a Manolete, la segunda de Chamaco a El Cordobés, y la tercera verá pronto la luz. Será de Joaquín Bernadó a José Tomás, y en años 1976 a 2011. La Federación de Entidades Taurinas de Cataluña agrupa a una serie de unas 32 peñas taurinas repartidas por toda Cataluña y, además, tiene una serie de socios, que son unos 300 socios que pagan una cota anual, que es de lo que nos mantenemos nosotros la Federación. Esta ILP no la creó la Federación, la creó su presidente Luis María Givert, y la Federación lo siguió en grupo todos juntos. Nosotros logramos 4.700 fedatarios en toda España, que fueron los que lograron las más de 600.000 firmas, de las cuales 160.000 eran procedentes de Cataluña. Es un detalle. Entonces, lo que se pedía en esa ILP no era solamente lo que se logró que fuera patrimonio, sino que además tuviera sentido retroactivo y, primero, dejase entrar a los menores de 14 años en las plazas de toros, y, segundo, que los toros volvieran a Barcelona. Si el Tribunal Constitucional dice que la Generalitat prohibió los toros y no lo podía prohibir, porque ahora no se pueden prohibir en ningún punto de España, ¿habrá toros? Esa es la pregunta más importante. Entre la bandera española y catalana está don Pedro Balaña Espinosa, un empresario yo creo que ejemplar entre los tres mejores empresarios taurinos que han existido, los otros dos que lo pongan los aficionados, y del toro que guardamos, la cabeza aquí, como recuerdo, y es la cabeza de un toro llamado Jocinero. Este lo lidió Luis Mazantini el 29 de junio del año 1900, día de inauguración de la plaza de toros de las Arenas en Barcelona. Hombre, yo estoy convencido de una cosa, que si los dolores de cabeza que está padeciendo la empresa de Barcelona, la familia Balaña, los pudiera solucionar vendiendo la plaza de toros monumental, se habían acabado los problemas, pero es que la plaza de toros monumental es monumento artístico protegido en España. De momento no se puede tocar ni una sola piedra. La Vanguardia fue el único diario que continuó dando información taurina de Barcelona hasta el último momento. Ahora ningún diario de cabecera catalana da información taurina, y La Vanguardia evidentemente tampoco, simplemente porque no hay corridas de toros. Simplemente continúa en el mismo proceso que ya utilizaban cuando los toros no estaban prohibidos en Cataluña. Simplemente no se informa. O cuando se informa, se informa conscientemente, al revés, mal, manipulando. O no se informa directamente, que es otra forma de información. La única información taurina que sacamos en La Vanguardia son desgraciadamente obituarios de gente del mundo de los toros profesionales. En periódicos de tirada nacional se encuentran en todos los tíos de Barcelona, en Cataluña. Las revistas estrictamente de información taurina, hay muy pocos kioscos donde en Barcelona se puedan encontrar y en el resto de Cataluña todavía con más dificultades. De una cosa es por proceso de distribución y porque además se ponen inconvenientes. Yo tengo constancia de que hay determinados puestos de venta de kioscos en Barcelona Capital donde han puesto inconvenientes a poder distribuir las publicaciones taurinas. Haremos todo lo posible, la gente de la resistencia, de esta resistencia taurina en Cataluña para que por lo menos los medios catalanes, alguien haga mención a ese centenario de la monumental. Sería un acto de justicia histórica, tanto que se habla de memoria y de justicia histórica. Primero estábamos aquí y después nos autorizaron por unos meses estar allí. Luego nos dijeron que la sociedad no lo contemplaba y volvimos aquí. Donde nos encontramos, la verdad que muy a gusto, con el apoyo del Ayuntamiento de Hospitalet. Y estamos muy bien, pero lógicamente una escuela taurina, ¿dónde tiene que estar? En una plaza de toros. La escuela existe y continúa existiendo gracias a la Fundación José Tomás. No solamente ha sido José Tomás, han sido los ganaderos de primera categoría. O sea, que tenemos gente, personas que están concienzadas con el problema de Cataluña y el problema de la escuela. No tenemos un grave problema de toros, desde que tenemos los acuerdos con Francia. O sea, los chicos van toreando. Nos prometimos que mientras hubiese un chico que quisiera ser torero, nosotros íbamos a estar aquí. Nosotros o otros. Claro, no somos eternos. Puede ser que haya otras personas. Pero la escuela, yo creo que, vamos, la idea es que continúe. Esta asociación se crea justamente unos meses después de que el Parlamento vote la prohibición, de aquel 28 de julio del 2010. Y la UTIAC la ponemos en marcha en octubre de ese mismo año. El hecho de que sea de la Unión de Taurinos y Aficionados de Cataluña ya se hizo porque intentamos, como digo, en el momento que la creamos, aglutinar el mayor número de aficionados y de taurinos a la vez que estábamos en Cataluña. Somos una entidad sin ningún ánimo de lucro, que se sustenta de las cuotas que pagan los socios colaboradores de la asociación. Y con eso es con lo que podemos ir trabajando y realizar las actividades que hacemos. Contamos con mucha gente joven, con gente nueva, con gente de todas las edades, porque no podemos, evidentemente, como en otros lados, ceñirnos a la juventud taurina. No podemos permitirnos ese lujo. Pero estamos contentos porque sí, porque vemos que el número no disminuye, sino que aumenta y que no se pierda ninguna generación más dentro de lo posible. Sabemos que nos cuesta mucho salir de ese gueto informativo taurino, propiamente, que no contamos para nada, ni con la administración, ni con los medios de comunicación de aquí, que para nada nos dan cobertura ni nos promocionan absolutamente nada, pero es un hándicap que tenemos que, por lo menos, intentar superarlo y convivir con él, porque es que no tenemos otra opción. Ojalá la política devuelva, eso que decimos, la política devuelva, lo que la política quitó, pero otra cosa será que socialmente no tenga una respuesta muy beligerante de parte de esta sociedad catalana que ha cogido a los toros como su punta de lanza para otras batallas. Yo creo que si nosotros encontramos financiación, no tiene por qué esto acabarse. Y siempre tenemos la ilusión de que esto vuelva. A lo único que se puede dedicar la Monumental hoy día, cuando se apruebe el Tribunal Constitucional, apruebe que haya toros en Cataluña, es festejos taurinos. No se puede hacer nada más ahora. Si no cambian las cosas, está muerta. No sabemos lo que va a pasar, ¿no? Por lo tanto, mientras sintamos la fuerza de seguir y seguir siendo aficionados, siempre lo vamos a hacer, a ser, perdón, pues yo creo que las fuerzas van a estar ahí y el futuro dirá si volvemos a Barcelona o a otra plaza y hay que aguantar de momento. Es muy triste llegar a Centenaria en clausura, añorante de un tiempo no tan lejano en que la algarabía de los triunfos originados en mi regazo rebosaba el tejadillo y se expandía por las avenidas circundantes. Ahora sufro un olvido y desinterés increíbles, propios de una comunidad amnésica con mi historia. Estoy sola con mis recuerdos, a la espera de que algún día mis puertas se abran de nuevo y recupere el hemisferio que me han amputado. Desde hace dos años corre un fuerte viento que hace imposible el toreo en Cataluña, pero yo permanezco aquí centenaria, inconmovible y esperanzada en que amáime pronto.